Andas diciendo que tú me odias mucho Y que nunca a mí tú me quisiste Y yo sé que no puedes olvidarme Aunque fui malo como tú dijiste Y yo sé que no puedes olvidarme Aunque fui malo como tú dijiste Hoy he encontrado en otro amor El cariño que tú a mí me negaste Y por eso me alejé de tu lado Por lo malo que tú te portaste Y por eso me alejé de tu lado Por lo malo que tú te portaste Y lo dices nomás por despecho Porque amores lo sabían mejores Cuando yo te imploraba cariño Me humillabas con tus decepciones Cuando yo te imploraba cariño Me humillabas con tus decepciones Y por eso me ame de tu lado